Bueno, aguardamos la determinación que pueda tomar el árbitro del partido. 15 minutos y medio, una posible mano de Facundo Kidd, que chequea el árbitro de arbitraje justamente aquí en el Estadio Zupiche, de la ciudad de Colonia. Estamos llegando a 16 minutos, bastante demorada la cosa, no hace fácil 3 minutos que está Ferreira, que ahora sí parece va a tomar la determinación. Veremos qué define el árbitro penal. Penal para Peñarol, señores. Penal para Peñarol a instancias del VAR. Determina el árbitro Cristian Ferreira. En 16 minutos de juego tendrá la chance el Carrebonero de pasar al frente. Pero es increíble lo mal que calcula el jugador de Plaza Colonia. Es un centro que viene llovido al área justamente del equipo Pata Blanca. La ve toda venir el jugador de Plaza. Y así todo calcula Marley Erra el cabezazo y la pelota le da de lleno en el brazo extendido que tenía justamente el lateral izquierdo, el número 14. Pata Blanca está bien cobrado por Cristian Ferreira a este penal. Penal tonto, pero penal al fin. Hay dos puntualizaciones. La primera, no hay penales ni penalitos. Esto es penal más grande que todo el Zupichi. Por lo tanto, le dio de lleno en la mano, está bien ejecutado. Lo malo de todo esto es que en un partido solo hay un VAR. Esto se tiene que, obviamente, traspasar para el resto de los partidos y no pasar la penuria de solamente estar en un partido y el resto que lo miren contra la vidriera. Por eso, eso es la parte mala de donde yo le critico a la AUF que el VAR debe estar en todos los partidos o no haber para ninguno. Le voy a pedir un informe a Pablo Celentano porque hubo amarilla en el conjunto coloniense. Informa PIR Construcción y Serizopanel. La mejor ordenación a precio calidad. El primer amonestado en el conjunto de Plaza Colonia fue para el número 14 Facundo Kidd que llega a la quinta amarilla y se perderá el próximo partido. Estás escuchando Fútbol de Multimedia por Montevideo Online.com. 17 minutos y medio, señores. La chance para Peñarol. De adelantarse al marcador hubo alguna discusión allí dentro del área. Realmente fue a tocar la pelota. Guirín no entendí la tontería que quiso hacer el arquero de Plaza Colonia más que buscar problemas, lo cierto, que ya se tranquilizó todo dentro del área. Está para darle a la pelota a Cepelini. Tenemos casi 18 minutos de partido. Va a buscar Peñarol la apertura del marcador aquí en Colonia. Al video arbitraje. Terminó determinando este penal para el equipo aurinegro tras la mano de Facundo Kidd dentro del área. Va a dar la orden al árbitro. Le va a pegar Cepelini. Momento de expectativa. 18 minutos. Se mueve en el arco, Guirín. Va a llegar Cepelini. Le va a pegar el número 8. Atención porque va Peñarol por el primero. Se prepara para darle a Cepelini para dar la orden al árbitro. Allí viene Cepelini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol Cepelini! Cepelini, señor. Tiro penal. Se adelanta el carbonero en Colonia. Lo pastió al medio del arco. Se volcó contra la izquierda. El guardameta, Nicolás, Guirín y Peñarol. Tempranito arranca ganando en Colonia. Cepelini de penal. 1 a 0 el carbonero que quiere seguir prendido en la lucha por la perdura. Fútbol multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Esta vez bien ejecutado por Cepelini. Fundió al golero. Fundó al golero Nicolás, Guirín. Lo mató. Hizo el primero Peñarol. Le importó poco la polémica del penal o no penal. Lo cierto que ahora el carbonero va en ganancia. Borde interno de su pie. Derecho rematado al centro del arco. El gol de Cepelini que cambia. Penal por gol bien cobrado. Como decíamos, el penal por Cristian Ferreira Peñarol. Se pone arriba. Abre el encuentro 1 a 0 para el carbonero. En un encuentro que, como decíamos en la previa, solo de pelota quieta se veía abrir el marcador. Bueno, llega con un penal bien cobrado y bien ejecutado por el número 8 del Club Atlético Peñarol. Quinto gol en el torneo para el jugador aurinero con la 8, Pablo Cepelini. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de visoras, Hotel Interior del país.